Me vuelve loco cuando... Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el legbo Lembo, dembo, dembo, me vuelve loco bailando el legbo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el legbo Lembo, lembo, lembo Me vuelve loco bailando el lembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el lembo Sabes que no quiero venerte Me vuelve loco bailando el lembo De aquí, de allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el lembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Lembo, lembo, lembo Me vuelve loco bailando el lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el lembo Si quieres que te mueva Si quieres que te toque mujer Bailando el lembo Si quieres que te mueva Bailan lento Si quieres que te toque mujer Bailan lento Bailan lento Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el Lembo Lembo, lembo, lembo Me vuelve loco bailando el Lembo Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el Lembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembo Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembo De aquí, de allá, de allá, pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembo Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa' las seis de esas, nena Cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando el dembo Gracias por ver el video